Aborrezco ese amor Aborrezco y con mucha razón Voy a echar sus recuerdos al olvido Aunque muera de dolor mi corazón ¿Y qué pensabas que en el mundo lo más tú eras? Que sin tu amor yo me había de entristecer Y tú por más que perdiste el deber Amor quisiera que me sobra quien querer Aborrezco ese amor que tanto amaba Aborrezco y con mucha dignidad Voy a echar sus recuerdos al olvido Aunque muera de tristeza y soledad ¿Y qué pensabas que en el mundo lo más tú eras? Que sin tu amor yo me había de entristecer Y tú por más que perdiste el deber Amor quisiera que me sobra quien querer Amor 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 Amor